Han pasado días desde que las tres nietas de Gumarcindo Santiago Mora Gómez no están en su hogar y la nostalgia lo embarga, al saber que el domingo pasado habrían sido sustraídas por su propio padre, John Edward Muñoz Otarol, quien vendría afrontando una investigación por el presunto delito de feminicidio en contra de la madre de las menores. Tras estos días de espera, los familiares hoy han realizado un plantón en el frontis del Poder Judicial para exigir a las autoridades judiciales que se pongan a trabajar en este caso, porque las tres menores, una de 11 y las gemelas de 6 años, estarían corriendo peligro en manos del padre que ni siquiera estaría cumpliendo con su responsabilidad de la manutención. Sin embargo, la semana pasada el padre de las menores, John Muñoz, aseguró desde la clandestinidad que las menores habrían sido víctimas de violencia psicológica por parte del abuelo y los tíos y que no las raptó porque él es el padre. Buenas tardes, mi nombre es John Edward Muñoz Otarola. Me atrevo a realizar este video en la clandestinidad y escondido en la ciudad de Huancayo por el temor de que me arrebaten a mis tres pequeñas hijas que las tuve durante dos largos años fuera de mi vida, porque las personas que voy a mencionar con mentiras y engaños y difamaciones me las arrebataron. Asimismo, mostró videos donde aparecen las menores aduciendo que estarían contentas con su padre. Hola, abuelos y tíos. Nosotros nos encontramos bien de salud y estamos felices con mi papá. Y quiero que nos dejen en paz porque quiero vivir con mi papá. Y dejen de poner denuncias. No obstante, tras este lamentable conflicto entre ambas familias se encuentran en medio tres niñas que preocupa su situación porque se aproximan las clases escolares y no se sabe ni dónde estudiarán porque las autoridades aún no se pronuncian al respecto, que deberían velar por el bienestar de las niñas y olvidar los conflictos mientras los hechos que están en investigación se esclarezcan, como el presunto feminicidio que afronta el padre.